Música Me preguntaba lo que es el amor Porque antes nunca yo lo había sentido Hasta que llegó el día en que te conocí a ti El corazón fuerte me empezó a latir Desde ese día te adueñaste tú de mí Y ahora yo no puedo estar Ni un momento más sin ti Cuando mires los ojos tan hermosos Esa carita y tus labios jugosos Yo te miré y no lo podía creer Que había encontrado la otra parte de mi ser Al instante sentí el amor por mis venas correr Tú sí eres mi felicidad Y ahora sí sé lo que es amar Y esto va para todas las mujeres bonitas como tú Mija Chiquilla Imperio Con una mirada tú me flechaste Desde ese día mi vida cambiaste Amarte a ti es algo tan especial Te entrego es poderes sincera y si sabes amar Ahora eres mía y cada día te quiero más Como tú no hay otra igual Eso te lo puedo jurar Cuando mires los ojos tan hermosos Esa carita y tus labios jugosos Yo te miré y no lo podía creer Que había encontrado la otra parte de mi ser Al instante sentí el amor por mis venas correr Tú sí eres mi felicidad Y ahora sí sé lo que es amar